hola todos y hoy estamos aquí en otro vídeo más para el canal y en este caso estamos de vuelta con pokemon unite que ahora sí ya ha salido para todo el mundo si no me equivoco ya se puede descargar fuera de la tienda japonesa que como lo teníamos nosotros de momento descargado y bueno si no me equivoco salió ayer salió ayer para el nintendo switch os recuerdo que más adelante saldrá para móvil pero de momento solamente lo hay para la switch es gratis el juego este así que si tenéis una switch os diría que os lo descarguéis y lo probáis es un moba de pokemon no tengo ni idea de si lo jugaré mucho lo jugaré poco a mí ya sabéis que los mobas me gustan pero el móvil y en consola no me suelen convencer pero bueno era un juego de pokemon había que darle una oportunidad así que de momento lo he descargado y aquí estoy pasando el tutorial que bueno me lo voy a pasar rápido porque ya como algunos viste y me estuve jugando la versión japonesa más que nada para ver de qué va el juego y tal así que ya todo esto como que me lo he visto hago un breve resumen para el que no haya jugado nada de nada este juego es un mobo pero un poco raro vale o sea controlamos el personaje y que como siempre tiene ataques básicos y habilidades que las habilidades pues aquí con el mando sería usando zr pues aquí tenemos la electro ball zr que es el botón trasero hace como un placaje eléctrico y luego podemos pegar ahí está podemos pegar básicos en lo que la habilidad está en cooldown cada vez que matamos bichos de la jungla que serían estos de aquí vale estos son como bichitos que abría en la jungla nos van dando pokeballs y esas pokeballs luego hay que encestarlas y son pues esos puntos que sale arriba a la derecha que me dice consigue 30 puntos vale pues vienes aquí ya tengo 14 acumulados y los metes y esos son puntos que hace un poco que destruyas las torres del rival que en el caso de este juego más que torre parecen canastas vale ese sería un poco el resumen de este juego de cómo funciona luego por supuesto estos son bichos de la jungla que son fáciles de derrotar luego encuentra gente con otros personajes cada uno tiene su movimiento su función en el caso de pikachu es un ranked no sé si de hecho es un carry ahora nos enseñan aquí el movimiento final el ultimate que bueno hay que hay que cargarlo al 100% ahora me viene aquí mi amigo el war tortell para ayudarnos a cargar el especial hay por cierto cosa que me da cuenta que esto no me lo esperaba el juego no está en español o sea si lo queréis jugar pues está en inglés en japonés en china en coreano en mil idiomas asiáticos y en inglés para resumir bien y bueno aquí tenemos la vida especial muy guapa tira como una ráfaga de truenos y ahí tenemos derrotado al war total aquí te explica no cuando derrotas a un rival del oponente te va a soltar una energía que se llama aeos que estaba llevándose vale esto te lo llevas y esto creo que es lo que hacía que evolucionara verdad a ver esto lo pillamos y bueno ahora tenemos también que meter bueno creo que no de hecho que cuenta como pokeballs también no no va a quedar muy claro la verdad que lo he leído rápido pero bueno la cosa es ya hemos terminado el tutorial y ahora vamos a echar pues la primera partidilla aquí ya fuera del servidor de japón el tutorial completado adelante vamos a ver lo que me interesa ver más que nada es verdad que ahora jugamos con charizard cierto cierto ahora vamos a jugar la primera partida de charizard 5 vs 5 lo que me interesa ver aquí es qué tal va el lag porque cuando jugué en el servidor de japón perfecto no iba vale tampoco iba como para quejarme la verdad sea no noté yo un lag mega grande pero dije vale puede ser bastante mejorable el servidor así que ahora que estamos jugando en el servidor de europa en mi caso pues debería de ir bastante bien aunque bueno conociendo a nintendo bastante bien no sé si es algo que deba de decir en un juego online pero bueno vamos a ver qué tal se han portado aquí este juego al final lo ha hecho tenzen no nintendo así que igual sí que ha salido bien vale esto es el estadio de mer es uno de los lugares de de las batallas estas de unites vale te explica que el lado izquierdo es el nuestro el derecho es el del rival tenemos para ir por arriba por abajo y pues lo que hemos dicho no las canastas que es donde hay que encestar esas pokeballs o marcar esos puntos y bueno más que pokeballs son aeos energía aeos vale que es lo que han explicado antes que suelta a los enemigos cuando los derrota pero vamos a ver dicho pokeballs perfectamente así que nada vamos a empezar con el pequeño charmander a ver si no me habla tanto este profesor y bueno primera partida dura cinco minutillos va a ser bastante rápida a ver de momento entramos en la partida sí que se nos dice que se nota un poquito en la diferencia con la diferencia de cuando estaba jugando el servidor de japón se nota que antes había un pequeño lag a lo mejor pues llevaría 500 600 de mes y ahora pues voy sin la respuesta es bastante rápida de todas formas está esta partida que es el tutorial claro que es que no estoy jugando online online o sea esto seguramente es lo máximo de fluido que el juego pueda ir a ver puedo mirar a mira si puedo mover el mapa con la l perfecto bueno de momento me voy a cargar un par de bichos más de la jungla se me olvida usar las las habilidades de la forma tengo que usarlas más y aquí como no hay ningún enemigo puedo meter seis bolillas con 60 se quedaría esto vamos a aprovechar que ya no me va no me va lag e intentamos que es muy complicado pokear con este intentamos pues movernos y atacar a la vez vale que eso por ejemplo no lo podía hacer muy bien antes se va pues vete para vamos a seguir matando bichos de la jungla y esto que es parece que que has entrado en una de las fluxton del oponente que vale vale que me ralentiza ok no pacha nada hay un amigo ahí así es un bueno un audino es más un bicho de la jungla que otra cosa bueno vamos a farmear un poquito el rival no ha querido pelear de momento lo reviento bastante yo supongo que lo que más renta ahora mismo es seguir farmeando evolucionar rápido para cuando vengan les pego una paliza no sé si aquí me acaban de robar el bicho pero bueno tú de aquí no sales vivo macho vale y ahí lo tenemos evolucionamos a charmeleon si me está divirtiendo la batalla profesora furus pero déjame jugar por favor vale vamos a matar al audino y tengo 10 pokebolas no me acuerdo cuántas tenía que meter en la canasta pero bueno creo que las que sobran te las he fallado eso creo creo que las que sobran como mete el wigglypuff las que sobran deberían de contar igual bueno 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 sí que sé que no quiero recuperar vida quiero matar a esta persona vale 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 te mato ahí está vale hemos matado este y sí que ahora debería de recuperar vida hay un macho por ahí abajo voy a intentar como ralentiza esto voy a intentar meter las bolas primero esto es porque cuidado ha evolucionado a macho que pero me lo cargo perfecto ahí está ayudando al compañero pues nada voy a seguir matando aquí hay un audino que está muy rico esta habilidad eran todas a distancia verdad me parece que la lanzallamas que es la r simplemente es un disparo hacia delante vale puedo aprender un nuevo movimiento ok a que tengo que elegir lol a ver fairbleach esto no lo había entendido en la partida del japón veis amigo hay para elegir habilidades en claro como estaba en japonés pues no sabía que me estaba diciendo ahí vale cuidado porque aquí se puede liar bastante uy 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 me están pegando una paliza vale le noqueo le noqueo y le matamos eh ahí está que buena que buena vale muy bien en el noqueo este está muy potente vamos a matar ya a vespe queen está muy potente porque lo hace ahí como un saltito un no cap entonces en ese momento aprovechas y le metes un par de básicos más cuidado que viene y aquí tengo tengo en breve el no cap ahora ahí está perfecto lanzallamas para que no se escape perfecto y ahí viene macho que no se va a escapar maravilloso y ya de paso wow evolucionó a charizar y ya de paso me llevo también a este de aquí ahora meto muchísimo hay más que no pinche toro maldito toro me ha noqueado y se me escapa el rival y aquí estoy ralentizado los enemigos están volando yo me voy de aquí vamos a matar al toro que vamos a matar al toro que tanto me la ha liado además mire si le noqueo le cancelo ahí su su dash y ha aparecido zapdos no? zapdos ha aparecido en la en la área central ahora iremos a por el zapdos de todas formas la partida esta ya va a terminar le queda solamente un minuto y medio así que ya lo que voy a hacer es utilizar la ulti que la primera vez que la utilicé otra vez lo hice mal o sea esto es como que puedes pegar de arriba pero la gracia es hacer es hacer a que tengo que seguir pegando tengo que seguir pegando como va esto no lo entendido se supone que puedo como tirar al rival pero no te copio maldito ralentizado nada lo he tirado mal la ulti lo he hecho como el culo y encima me voy a morir creo que me voy a morir si que me voy a morir me voy a morir me voy a morir nada me ha venido absolute ya estando yo a muy poca vida he hecho mucho el grid ahí el venasaur se me ha escapado a muy poca vida y se me ha olvidado que este juego va de meter bolas en el arro y no he metido ni uno más desde hace un buen rato pero bueno es que me flipo mucho y me he ido por ahí a hacer el loco pero bueno quedan 40 segundos para terminar esta partida era la del tutorial no voy a mostrar de aquí mucho más así que vamos a pasar ya directamente a la primera partida de verdad y bueno pues acabamos de terminar la partida pensaba que iba a entrar una del tirón pero bueno me han dado para elegir un pokemon y he elegido a talonflame vale a mi me gustan los pokemon con mucha velocidad como agresivos asesinos y creo que talonflame pues puede hacer un poco el papel pero igual me equivoco eh y me he cogido un tanque aunque no tiene pinta eh debería de estar bien y luego te regalan aquí al inicio otro pokemon que en este caso es slow bro slow bro era este si eh slow bro que sería pues a distancia y defensor vale así que aquí tenemos un tanque eh a distancia más adelante veo que me dan a venasaur no sé si habrá algún personaje más por aquí pero esto es como una especie de pase de batalla que está bastante chulo vamos a darle a back bueno de hecho le he dado a back y se ha quedado a pillar el juego vaya vaya y luego si no me equivoco daban a hacer ahora vale mira día 2 esto es por entrar a diario dan una skin de menasaur dan por aquí a bullpicks de alola era ese o nine tails de alola y ahora lo que yo quería ver no daban por ahí a hacer ahora aquí tenemos un ticket para reclamar vale ios research institute missions time for unit battle ta 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 game released puede que sea esto no vale esto te lo dan porque el juego se ha se ha abierto si no ya lo miraré más tarde pero yo juraría que cera ahora te lo regalaban por entrar en los primeros días o algo así salió ayer aquí este este de aquí obtained via special event especial event como que especial event donde me lo consigo aquí en la tienda no habrá nada no vamos si no da igual me juego una partida con el pajarraco y ya miraré luego pues donde eh pues donde se consigue hacer ahora de hecho si lo averiguo os lo digo para que no lo perdáis pero vamos de momento aquí en la tienda no me llega para comprar a ninguno eh parece que están de todas formas todos en la tienda social hay algunos más caros que otro aquí se puede poner también por tipo de personaje unit battle comité a ver aeos emporium que es esto ah vale estos son como skins y circo trading entiendo que son también como skins si si todo skins y además de pago así que de momento aquí poco hay que mirar aunque los tickets estos que me habían dado antes para que serán serán aquí que tal entrar aquí aquí parece que sí que me puedo gastar mira de los tickets que me han dado antes parece que me puedo comprar objetos de momento no voy a comprar mucha cosa no vaya a ser que la lie eh vale pero si parece que sirve para cosillas de aquí bueno ya veré que me compro el traje este esta guapo por ejemplo ¿no? un traje de snorlax o algo así mola bastante así que nada de momento lo dejamos ahí vamos a salir de la tienda y tengo pendiente encontrar como se consigue el cera ahora si no me sale así tal cual en el juego pues lo perdí igual está en el mail hay aquí un mail ups friends no un poquito diría que lagueado el menú eh o no va como demasiado fluido launch bonus aquí lo tenemos chaval ahora sí tenemos a hacer ahora melee spedster dificultad experto vale parece que es difícil de usar vale vale pues si te lo dan por jugar en el lanzamiento así que vamos a elegirlo me apetece echar alguna partida con el favorite supongo para que salga ahí afuera y le damos a unit battle ok pues vamos a echar la primera partida con cera ahora a ver que tal sale random match start ready y bueno pues ya ha empezado la partida partida de 10 minutos porque ahora ya pues esto no es una partida de práctica vale vamos a ver que tal pega el cera ahora no sé si tendrá algún combo de momento pegado agarra izquierda agarra derecha y con las dos no es como ahí los golpes que tiene no me he fijado a ver si lo consigo ver quita más 122 122 o 112 no ah bueno si parece como que el tercer golpe quita 10 más ah no es totalmente aleatorio cada vez quita como una una cosa diferente vale en fin hemos conseguido por aquí unas pocas de bolas a ver que hacen las habilidades tenemos agility se ha llenado o algo de repente a ver vale parece como que pego más rápido eh esto ya es sensación mía pero parece como que si parece como que gano velocidad de ataque no es un dash con velocidad de ataque ok y luego el slash este vale como 3 arañazo de momento parece bastante sencillito en teoría asesino osea que debería de quitar bastante veo que atraviesa muros bien y aquí a ver a no llego no llego ah se me ha escapado eh tenía que haber tirado el dash o algo va ahí soy muy tonto eh definitivamente soy muy tonto eh pegarle a este en su campo quizá no es la mejor idea pero bueno viene mi compañero y le puedo matar al charmander ahora si venga vamos a meter las bolas por aquí tengo que curarme aunque bueno ya que estoy he tirado la habilidad al revés ya que estoy voy a matar a este ay madre mía soy muy malo eh con este personaje tiro todas las cosas para donde no es vale vamos a curarnos donde era para curar era aquí quizás hp recovery si y si no creo que las vallas estas también te sirve bien vale pues nada curamos aquí un poquito vamos a ayudar al slow bro que creo que se está pegando si y vamos ahí a tope oh y además noquea eh este personaje que está muy bien ay te quito la cereza ahora que te das la vuelta potoma madre mía el ralentizado no se les puede matar aquí dentro osea esto ralentiza muchísimo y me viene el charmander y me va a reventar eh me va a reventar me revienta uno para uno eh bueno no se yo que decir ah bueno me tengo que ir de aquí me tengo que ir de aquí me estoy flipando mucho vámonos 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 por lo menos a irme del ralentizado que es que no hay manera de correr ahí vale a ver tengo 7 pokebolas debería de evitar pelear con el rival ahí en su campo evidentemente pero a ver si te acercas hasta aquí igual te reviento igual me revienta el a mi no 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 le reviento le reviento le reviento ay otra vez se me escapa ay madre mía que se me escapan a nada siempre vale 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 ojo tenemos tenemos nueva habilidad ay otra vez se me escapa se me escapan todos pero que pasa con este juego a ver tenemos bolt switch o spark vamos a subir spark a ver que pasa vale con un saltito pero tenemos ojo tenemos muchos saltitos un triple salto vale vale osea ahora nuestro dash se ha transformado en un triple salto pues vamos a probarlo un poco en batalla no se si hará algo mas vale lo he perdido de repente no se porque nada no le voy a pillar es que una vez que salen corriendo por su campo es como que imposible pillarlo pero bueno si no lo que tengo que hacer es guardarme el saltito ostras que en el aire también se pueden vale 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 ya le voy pillando el truco este personaje es que parece muy difícil de usar eh pero en el aire parece como que me puedo redireccionar osea yo hago así y en el aire pal le salto vale 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 le he matado le he matado uff pero muy difícil de usar esta mierda vamos a salir corriendo el tío supongo que me perseguirá y en un momento dado le hago pimba pimba se la ha quedado un poco ahí y casi me mata pero bueno vale bien doble kill doble kill me gusta este personaje pero es difícil de usar es difícil de usar esta mierda y espérate que me va a matar me va a matar el bicho de la jungla ay madre mía que tonto soy vale vamos a pillar la valla cidra eh por aqui hay un pikachu salvaje pikachu salvaje pikachu salvaje se me escapa el pikachu salvaje y viene el charmeleon que no me apetece luchar contra el estoy a muy poca vida en fin dejadme que me cure por favor dejad que me cure y ya os ayudo me han matado el esulobro delante de mis ojos pero es que me quiero curar a ver que pasa aqui bueno 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 en los tion que me ha metido me voy a curar otra vez vale tenemos eh nueva habilidad wild church o discharge vamos a darle a wild church yo todo lo que me recomienda pues lo contrario vale ahora esta habilidad vale es parecido al placaje eléctrico de pikachu de pikachu a ver no me no me hagas caerse que estoy viendo me han matado me han matado si es que no me tiene que haber metido ahí me han hecho un sandwich entre el pikachu y la de los pompones pero bueno que tal vamos ganando eso si es lo importante arriba creo que les han tirado una base y nosotros hemos tirado abajo otra osea que en principio vamos bien este personaje lo que si que parece que no tiene evolución aqui alguno dirai mismo pero como comentas eso claro que no tiene no se yo ya de los pokémon muchos no me los conozco pero porque me han reventado tanto bueno lo dicho los pokémon muchos ya no me los conozco asi que no me matéis si creo que alguien va a evolucionar y en verdad no evolucionan oye pero porque estan tan fuertes estos se me sacan un nivel y todo vale 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 uff le he esquivado muy bien ahí eh me he esquivado muy bien pero vamos que me revientan en un momento joder el daño supongo que tambien es porque me estoy enfrentando a tres a la vez pero vamos uff si estan ya de mas full vida pero que esta pasando aqui mi equipo fidea mucho o que pasa ayuda socorro vale voy a tener que usar todas las habilidades y aun asi me ha costado matar a uno vale 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 aqui este momento va a pegarse somos mas somos mas vale 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 le tengo y ahí con la ultima habilidad me aseguro que no escapa muy bien tenemos 36 bolas pues vamos a enceptarlas en el enemigo queda tres minutos y medio de partida asi que ya hay que ponerse serio que como me despiste perdemos arriba parece que estan marcando retirada la estan liando por ahi la q o la q bueno le llamo la q pero en realidad no es una q cuesta mucho utilizarla no me da tiempo por cierto de meter eh cuidado que se me tiran no me da tiempo de de meter las bolas es que estan muy lejos la base del enemigo no se si esconderme e intentar que no me vean vale pero esto veis que tiene como una doble activacion a veces no hago la segunda y yo creo que es un poco lo que me pasa vale estoy lleno de bolas ahora que lo veo ok ok estoy lleno de bolas y la r no se lo que hace vale como se cancela por cierto vale con la b el charizard es que el charizard esta aqui tio el charizard esta aqui y no voy a dejar que os hagais esto toma paliza y toma paliza y toma paliza vale ahora si me lo he marcado no voy a recoger ninguna de esas mierdas porque no tengo espacio vamos a meter ya todas las bolas que se me va el tiempo metemos las 40 y nooo que hijo de la gran china tio cuidado 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 he utilizado la habilidad y no se ni lo que hace vale 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 madre mire como mete el cero ahora 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 impresionante impresionante pero no se que hago que no meto las pokebole venga que tengo 50 y mismo metelas ya a ver si no me salta otro charizard en la cabeza vamos ahí esta 50 metidas chupate esa charizard sabes que de hecho es que te voy a matar mira lo que te digo estas mirando no mires ni por donde andas pues toma te la llevas y... tu también porque me caes mal porque eres de tipo agua cangrejo morroñoso vale audino esta peleando en medio por lo que veo igual debería de ir pero bueno voy a voy a matar al bicho este rápido y voy para allá uy alguien ha muerto matando a este bichejo pues me lo llevo a ver charizard viene por aquí charizard soy amigo tuyo pimba 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 madre mía lo que mete esto lo que mete el cera ahora no se porque ahora de repente meto muchísimo eh... vale 47 bolas 47 bolas 48 segundos para que termine la partida ya vamos a tope la ulti casi la tengo cargada vamos a meter ahí hostia y que ha pasado pero bueno no se si voy a poder matarle ay se me ha escapado bueno se me ha escapado pero ni tan mal eh... vamos con los compañeros porque yo solo con esta vida no voy a poder hacer mucho estoy para meter una una ZL de estas o igual no mejor me voy no no la he liado la he liado la he liado estaba el slow bro a tope de vida no lo siguiente el tío tenía más vida que nunca no tenía que haberme metido ahí pero bueno ya con el tiempo que quedaba mucho más no podía hacer así que bueno bastante guay la partida me he divertido con esta me mola un montón el personaje aunque la verdad que he tardado en enterarme como funciona y eso si también tremendas palizas que se han llevado 410 a 165 así que nada me parece que hasta aquí este vídeo de pokemon unite primer vídeo en el servidor de europa no se aquí como se agrega de amigo por si alguno tiene nintendo switch esta jugando al juego y quiere agregarme adelante aunque no se como se agrega me llamo imigbo supongo que tendré que pasar algún tipo de código porque me suena que la otra cuenta también la llamé imigbo a ver voy a darle al menú a ver si encuentro a lo mejor en el menú de amigos sale por ahí algo no? vale estos son los challenges me dan una gorra ah mira tengo aquí una bandana tengo cosillas aquí para reclamar perfectos a ver aquí en la x begin practice no hombre yo no quiero no quiero begin practice si listo salimos lo que quiero es lo de amigos friends no friends search enter a trainer id to search vale parece que necesito un trainer id mía por algún sitio que no se donde ah esto debe de ser alp824n vale es dándole a la l en el menú principal este es mi perfil así que supongo que con eso ya me podéis agregar así que nada hasta aquí el vídeo de hoy de pokemon unite espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente adiós chau